Hola mis queridos y sean bienvenidos a un nuevo video de Juega Conmigo Juguetes para Niños Siempre hablamos sobre Barbie, así que pensé que en esta ocasión podríamos hablar sobre nuestra colección de Monster High Las muñecas de Barbie siempre se parecen mucho entre ellas, el tema, los personajes son lo que cambian Pero en Monster High todas las características de las figuras cambian y cada una tiene su personalidad Son como monstruos porque son pequeños monstruos Aquí tenemos a Spectra, que es un fantasma, tocamos sus dedos y son un poco blanditos Su piel es muy muy clara Gigi Kranz tiene la piel un poco rosa Ya que tiene un poco más de color, a pesar de que también es un espíritu Spectra es un fantasma, eso se puede ver aquí en el color de su piel y sus manos son muy blanditas Tiene una consola de DJ y también audífonos Aquí arriba Gigi Kranz tiene como que una piel un poco más viva, a pesar de que es un fantasma con piel Porque su piel es rosa En Hineswem la piel es muy verde, podemos verlo aquí de cerca si vemos los ojos Que son unos ojos que son un poco como una serpiente, como un reptil Y el cabello es genial, un afro de verdad Y aquí tenemos a Laguna Aquí podemos ver su piel, la forma que tiene como la de un pez Y miren las escamas Es una forma muy diferente del resto de las figuras Monsters Tiene mucha personalidad Y aquí vemos su cola Tiene oro al final, algo dorado Ay, se le cayó su cartera Esta muñeca me parece genial Es la que más me gusta de todos los personajes de Monster High Me parece que es muy cool Se ve muy bien Ay, pero no tires tu cartera Si les gusta Barbie o le gusta Monster High O le gustan las dos Me parece que Monster High son mucho más geniales Porque son un poco más diferentes Cada una tiene su personalidad Y todas se ven diferentes Bueno, no tan distintas Pero cada una tiene características diferentes Díganme que les guste más Si Barbie o Monster High Escríbanme Cuál es el personaje favorito de Monster High Déjenme un comentario Si les gustó el video Denme like Y no olviden suscribirse Y hasta la próxima ocasión Adiós